Prometido es deuda y tal como lo habíamos comentado hace unos días, nos acompaña esta mañana en el foro el señor de los cielos. ¿De los cielos? ¡De los hielos! Pues también de los cielos. Juan Pablo Álvarez está con nosotros, él es instructor certificado del método Wim Hof, pero, a ver, ¿de qué se trata este método? Es lo que vamos a explorar. La respuesta la tiene Ceci de los Ríos. Bienvenida nuevamente, Ceci. Ella es biohacker, creadora del Smart Forum Well 360, que será ya en unos días, en este mes de mayo. Bienvenida otra vez, Ceci. Muchísimas gracias. Pues, feliz. Oigan, cuéntenos, por favor, ¿qué onda con este método que se ve cañón meterte en una tina con hielos? Método Wim Hof. Dilo, Charlie. Wim Hof. Yeah. Cuéntanos, ¿de qué se trata, Juan Pablo? Bueno, pues, Wim Hof Método es una práctica, es una técnica que se conforma de tres pilares, de respiración, una técnica de respiraciones profundas, de bañarte en agua fría o meterte en una tina de hielos por un par de minutos y de meditar, de ir adentro del cuerpo, de estar en un estado presente. Los dos primeros pilares te ayudan a entrar en este estado. Entonces, pues, la técnica se la diseña, la junta un holandés que se llama Wim Hof, de ahí viene el nombre, Método Wim Hof, y la pueden practicar, pues, muchísimas personas, casi toda la mayoría. ¿De cualquier edad se puede? De la parte del frío, cualquier edad, la técnica de respiración es sentarte 15, 20 minutos a respirar y a meditar. Esa la pueden buscar la aplicación en Wim HofMetodo.com o en mi perfil de Instagram, hay unas grabaciones en SoundCloud también. Eso es antes de meterte. Antes de meterte te ayuda. Andrea está con nosotros, ¿por qué no? Mientras vemos el ejercicio activo, seguimos platicando de la técnica. ¿Ya respiraste ahorita? Ya respiró. Ella lo hace una vez a la semana, Carlos, imagínate. Y el segundo pilar, pues, es ese, ¿no? Meterte al hielo y estar presente, regular tu respiración. Y venga, Andrea, vamos a hacerlo. Yo lo que veo, ya me dirás tú si estoy bien, yo creo que es un trabajo muy mental para momentos incómodos, lo quiero ver así en la vida. Cuando estás en un momento tan incómodo como es el agua fría en nuestro cuerpo, a nadie nos encanta. Ve nada más con qué tranquilidad se metió. Exacto. Hazte cuenta que se metió un jacuzzi. Así es. Entonces, el cuerpo está hecho para el frío, ¿no? Es una capacidad que todos tenemos, pero ya no usamos. Fuimos primitivos, cruzábamos ríos, ya no lo usamos. Porque vivimos en confort. Pero, ahí está. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué le está causando esto aquí en su cuerpo? Beneficios. Pues, primero que nada, es un trabajo al sistema cardiovascular. Las más de 100 mil kilómetros de arterias y venas que tenemos mandan sangre a los órganos vitales. Se está contrayendo toda su sangre y se va hacia los órganos vitales. Se está contrayendo y se está yendo a los órganos vitales. El cuerpo tarda en adaptarse como un minuto y medio, más o menos. ¿Ok? Ahorita, Andrea, está en el proceso de adaptación, está rindiéndose, está aceptando la sensación de todos los cambios que hace el cuerpo para mantenernos en balance. ¿Por qué no está temblando? ¿Por qué no está titirando sus dientes? Me estás quitando la sensación. Que ahí llegó ese momento donde te puedes reír, donde el cuerpo ya hizo su chamba y entras en una tormenta de hormonas de felicidad. Oye, ¿pero qué será lo que hace? Yo ya tuve la oportunidad de hacerlo y al principio no se puede explicar la sensación, creo yo. Pero, ¿por qué será que no entras como en shock ni nada? O sea, ¿por qué tu cuerpo está sobreviviendo a algo que nunca... Porque lo que hizo Andrea bien y eficiente es dejar que el cuerpo trabaje. El cuerpo está hecho para esto, pero no sabemos hacerlo. Entonces, pues todo eso se explica con mucho detalle en talleres presenciales que duran mediodía. A lo que voy con esto es que es muy seguro si lo haces con una persona como tú. Pero si hay que prepararnos, ¿correcto? Hay que prepararte, no lo hagas hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias que puede haber si no te preparas y lo haces hoy en tu casa? Pues puedes pellizcar nervios, te pueden dar migrañas, si estás haciéndolo esforzándote, si estás duchando. Andrea sabe cómo hacerlo. Está un poquito de tiempo. Y ya está, del otro lado. Ya lleva dos minutos. ¿Cuánto tiempo tienes que estar? Porque no te vas a quedar diez minutos. Con dos a tres minutos tienes todos los beneficios. Es estrés hormético. Es una dosis baja de estrés que te fortalece. ¿Cuánto lleva? Lleva dos. ¿Te quieres salir ya, Andrea? Sí. Como quieras. Está rico, Andrea. Oigan, bueno, lo platicamos hace unos días, Ceci, salte y yo te recibo con tu toalla con mucho gusto, Andrea. Mientras platicamos con Ceci, porque les quiero recordar que habrá un evento el 29 y el 30, donde vamos a aprender todo sobre el wellness. Eso es lo que estás proponiendo, ¿cierto, Ceci? Tal cual. Todas estas técnicas, como la que acabamos de ver el día de hoy, vamos a estar en Well360, que es un Smart Forum que se va a llevar a cabo en Arts, el 29 y 30 de mayo, donde va a haber ponentes de muchísimos temas interesantísimos, de vanguardia, innovaciones, como Smart Cities, todo lo que tiene que ver con el método Wim Hof, biohacking, peak performance, muchas cosas para nuestro cuerpo. Y algo súper, súper importante es que va a estar Juan Pablo y nos va a dar todo este tema de la meditación, del método Wim Hof. ¿Por qué es tan importante? Porque no nada más es meterte en hielo, eso es padrísimo. Oye, ¿y lo van a poder hacer? Pero también la respiración. Lo del hielo no como tal, pero sí toda una práctica de respiración que te sirve para todo en la vida. Eso es lo bonito, que no nada más es meterte. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias.